Aunque muchos apostaban a que Vinicius Jr. conquistaría el Balón de Oro 2024 tras los éxitos cosechados con el Real Madrid, al final se dio la sorpresa. Pues fue el español Rodrigo Hernández quien conquistó el codiciero trofeo que reconoce año tras año al mejor futbolista de la temporada y que es entregado por la revista francesa especializada France Football. Aunque el nombre del elemento del Manchester City no es tan mediático como el de otros futbolistas, el madrileño de 28 años de edad ha logrado colocarse como una de las piezas más importantes del conjunto de la Premier League, el cual sin duda resintió su baja el pasado mes de septiembre cuando se lesionó de gravedad la rodilla. La importancia de Rodri no solo se queda a nivel de clubes sino también en selección. Pues gracias a su aporte, el combinado de España logró conquistar la pasada Eurocopa 2024 que se llevó a cabo en Alemania. Con este importante logro, el mediocampista escribió con letras de oro su nombre en la historia del Manchester City, pues se convirtió en el primer jugador del club en recibir este prestigioso galardón. Cabe recordar que la última vez que un futbolista español obtuvo el Balón de Oro fue en 1960, año en el que se reconoció a Luis Suárez, leyenda de España y del Barcelona, como el mejor jugador del mundo. A nivel individual, Rodri registró la temporada pasada 9 goles y 14 asistencias con el Manchester City. Fue nombrado el jugador más valioso de la plantilla Citizen de la campaña anterior, además de que el mediocampista también fue reconocido como el mejor jugador de la Eurocopa. Fue nombrado el jugador más valioso de la Junta 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 de la